Y qué bueno que estén hartos niños, estos niños de otro estado son nuestros y lo pasemos bien y gracias, de verdad, muchas gracias, estoy muy emocionado acá que partamos luego con esto porque se ve que va a ser algo muy entretenido. Y también les tengo dulce a los niños, para que no se me vayan a ir, ¿vale? Muchas gracias, estén muy bien. Y por último, Dalia Heimann, directora del museo, les va a dar también la bienvenida. Gracias, Dalia. Bien cortito porque yo sé que no quieren muchas palabras, pero estamos muy emocionados porque este es el primer lugar donde está este camión que se acaba de inaugurar el viernes. Entonces, ustedes no solo están en una localidad alejada, sino son los primeros en recibir este notable aporte y este gran camión que nos costó varios meses construirlo y sobre todo en pandemia. Muchas gracias, alcalde, presidente de la comuna, de la comunidad de los chicos acá, de la encargada de cultura, etcétera. Al equipo MIM porque han trabajado ellos y todo el equipo, muchos. Gracias. Este es un aporte a la descentralización. Vamos a llegar a zonas rurales y semirurales. Este es un ejemplo sobre todo a los niños y hoy día queríamos simbólicamente partir en el Día del Niño y la Niña para que disfruten y puedan ustedes mismos ser testigos de lo que vamos a hacer a lo largo de todo el país. Les doy un aplauso a ustedes porque el regalo es para ustedes y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Vamos a partir y les presento a Cristian Rodríguez. Él es nuestro divulgador MIM y la persona que les va a realizar la actividad. Gracias, Cristian. Feliz. Ahora sí. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bien. Bien, qué bueno. Bueno, feliz Día del Niño y la Niña a todos ustedes. Y como ya les comentamos, el equipo del museo, estamos muy felices. Estamos desde ayer acá. Por supuesto, todos los vecinos nos recibieron con bastante cariño y nosotros les vamos a mostrar algunos experimentos para entonces darle funcionalidad a este camión que transformamos por ustedes. La idea del museo es recorrer todos los lugares de Chile que podamos y entonces ver todo el trabajo que hacen los científicos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Quieren ver experimentos? Ah, qué bueno. Pero, primera pregunta. ¿Alguno de ustedes ya ha hecho experimentos en casa, en la escuela? ¿Sí? ¿Ya se han convertido en la escuela? Muy bien. ¿Se han convertido entonces en verdaderos científicos? ¿Qué es lo que vamos...? Qué bueno, qué es lo que vamos a partir entonces en este momento. Ahora, yo justamente hace un rato estaba en el celular viendo noticias y al parecer la ciencia toma protagonismo con la pandemia, las vacunas y todas estas medidas de protección que tenemos que tener todos los que estamos acá presentes. Como, por ejemplo, las mascarillas, distancia social, dice por acá, y así ayudamos a los científicos a combatir esta pandemia entre todos nosotros. Pero, ahí está, hablando de ciencia, ¿saben qué? ¿Cómo se imaginan ustedes a los científicos trabajando? Allí tenemos un micrófono que nos puede ayudar, Alejandra, por si yo no escucho, creo que sí, igual los voy a escuchar. ¿Cómo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué hacen los científicos? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué hacen los científicos en el laboratorio? ¿Siempre están aislados trabajando? ¿Qué piensas tú? Se escuchan. ¡Desarrollan vacunas! Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Camilo, excelente. ¿Alguien más nos quiere decir entonces cuál será el trabajo de los científicos? ¿Por allá? Bueno, sí, es un poco complejo, porque siempre nos imaginamos a los científicos allá en el laboratorio trabajando, sin comunicarse con nadie, pero en realidad no es así. Incluso, el primer paso del método científico, ¿saben cuál es? Observar. Y todos ustedes van a cumplir con ese paso en este momento. A ver, ¿cuántos cilindros o cuántas uretras tenemos acá? Seis. Empezamos muy bien. Y necesito que me digan el color de esos líquidos que están dentro. Transparentes. ¡Perfecto! Todos están transparentes. ¿Me lo confirman? Ah, entonces todo será lo mismo, ¿o no? Agua. ¿Qué creen ustedes? Puede ser, porque el agua no tiene color, es transparente, no tiene olor, no tiene sabor, pero vamos a hacer una prueba. Yo acá tengo otro líquido transparente, quizás sea el mismo que está acá, pero les comenté que el primer paso es observar. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo en Instagram en vivo en este momento. Y ¿saben qué? Vamos a tratar de hacer entonces ese primer paso que les comenté, que es la observación. Todos atentos y atentos. Porque yo no observo. Ustedes me tienen que decir si pasa algo o no. ¿Qué pasó? Rojo, pero esto es transparente y esto es transparente, no tiene color. ¿Y si la agrego acá, también se colocará rojo? Puede ser, hacer, no. ¿Hago la prueba? Veamos. Yo lo voy a ver, yo lo voy a ver. Tienen razón. Este es como amarillo. Un rojizo, rosado. Con razón ustedes me daban esas respuestas. Voy a intentar con el tercero. Y como un verde, amarillo. Naranjo. Y... Ah, me quedan dos más, veamos. Como un azul claro, puede ser. Y... Celeste. Y vamos con el último. Rosado. Rosado oscuro. Rosado oscuro. Rosado oscuro. Sí, aquí yo veo un celeste, se le agrego un poco más. Allí confirmamos entonces que es como un celeste. Y esto será entonces magia o será ciencia. ¡Ciencia! ¡Ciencia! Muy bien. Y lo que ustedes acaban de hacer junto a mí es nada más y nada menos que medir. Con la observación, con nuestros ojos, podemos medir que en estos tubos estaba un líquido que yo escondí para ustedes. Se llama indicador. Y ese indicador me permite saber si ese líquido puede ser básico, como la leche, por ejemplo, o ácido. ¿Cómo? ¿Qué conocen ustedes de ácido? Limón, vinagre, algo más. La naranja también puede ser. Y entonces estos colores nos acaban de mostrar que un mismo líquido con distintos indicadores puede generar distintos colores. Pero, viene la pregunta más compleja. ¿Ustedes creen que yo si coloco esto en el agua, pudiese mantener su color o se va a disolver y va a volver a ser transparente? ¿Pudiese volverse transparente? Voy a hacer la prueba. Veamos entonces. ¿Funcionó? Lo voy a intentar con un segundo. Veamos. Guau, puede entonces retomar a su color original, que en realidad es la transparencia. ¿Les gustó? Entonces, un aplauso para todos ustedes que acaban entonces de, junto a mí, hacer un experimento, como lo hacen los científicos en el laboratorio, para identificar algunas soluciones. Pero, hablando de colores, les voy a mostrar un experimento que a mí me gusta mucho. Les presento otro material de laboratorio, se llama Matra. ¿Cómo se llama? Matra. Muy bien. Aquí está. Nuevamente, no tiene color. Pero, yo voy a tratar de hacer una reacción química. Y, ¿cómo sabemos cuándo ocurre una reacción química con cualquier cambio? Puede ser color. ¿Qué otro cambio puede pasar con este líquido? Si yo lo toco y lo siento caliente, ¿será una reacción química? Sí. Si hay cambios de color. Si hay cambios de temperatura. Cambios de, por ejemplo, viscosidad. Puede ser entonces una reacción química. Ahora, no todas las reacciones químicas son rápidas. Veamos esta. No funcionó. Ahora, esto le pasa mucho a los científicos. Hay que volverlo a intentar. Hay que tener un poco de paciencia. ¡Funcionó! ¿De qué color se puso? ¡Negro! ¡Negro! ¿Fue rápida o fue lenta esta reacción? ¡Fue rápida! Fue lenta y una vez que esperábamos y tuvimos paciencia, obtuvimos este color. Pero, ¿saben qué es? Como verde, miren, allí les coloco el fondo. ¡Café! ¡Café! ¿Saben qué? Esta es una solución que se llama yodo. ¿Cómo se llama? ¡Yodo! ¿Y dónde estará presente el yodo? ¿Lo han visto? Este color, a veces se usa, por ejemplo, para curar heridas. Uno piensa que le va a doler y no, simplemente desinfecta la zona, ¿cierto? Lo han ocupado. Y también está presente en el cochayuyo. ¿Quién come el cochayuyo acá? ¡Levanten la mano! ¿Les gusta? ¿Sí? Y a mí no tanto, pero qué bueno, yo lo voy a intentar seguir probándolo. ¿Y tiene este color o no, el cochayuyo? Si no es casualidad, el cochayuyo es un alga que se da en todas las costas de Chile y, por supuesto, alta en yodo. Así que es muy saludable comerlo y, por supuesto, somos bastante afortunados de tener cochayuyo acá en las costas. Así que, ¿les gustó el segundo experimento? Pudimos ver cómo una reacción química puede ser lenta y, entonces, cómo los científicos tienen que continuar con su trabajo para obtener distintos resultados. Pero, ahora, vamos a hacer una parte divertida, porque en la ciencia no todo es medir, no todo es calcular velocidad, sino también hay algo de diversión. Veamos. Yo tengo dos vasos de aluminio. ¿Sí? ¿Uno? Dos. Uno de ellos, ¿a quién le voy a colocar? ¿Qué es esto? Ahí está. ¿Bien? Se cayó un poco. Parte del viento. Y al segundo le voy a colocar agua en la llave. Ahora, lo que ustedes no sabían hasta este momento es que voy a tratar, no soy tan bueno, de revolver estos vasos y tratar de confundirlos y confundirlos a todos ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes olviden dónde se encuentra el agua y vamos, entonces, a tratar de adivinar, porque el vaso que ustedes elijan se los voy a tirar a todos ustedes. Ah, esa es la parte entretenida e interactiva de esta presentación, así que ojalá me vaya bien, ojalá logre confundirla y confundirla a todos ustedes, incluyendo a los adultos. Así que, veamos, aquí estoy practicando, esta es la parte más difícil de todo el taller, no los químicos, esta parte. Así que vamos a ver. Allí. ¿Dónde está el agua? ¿Acá? ¿Acá? A ver, vamos a votar. ¿Quién piensa que el agua está acá? Levante la mano. Miren, la mitad. ¿Quién piensa que está acá? Levante la mano. ¿Qué dice el público? Repito. A ver, si logro confundirlos un poco más. ¿Sí? Ya. Me convencieron, lo hago de nuevo y... Que se falta música. Ahí está. ¿Dónde estará el agua? A ver, derecha, levante la mano. Ah, y la izquierda, levante la mano. Y mitad y mitad, eso era lo que yo quería lograr. Entonces, ¿quién votó por la derecha? Bueno, igual estamos en grupo, estamos acá, con todos los vecinos, así que esto es para todos. A la cuenta de... Allí Camilo se está preparando. ¡Qué bueno! Allí se están recogiendo el cabello. Sale el sol, ojalá, y nos podamos acá secar. No, pero, ¿y si lo comienzo por acá? ¡Ah! Y a la cuenta... Vamos a contar entre todos, ¿ah? A la cuenta de... Uno, dos... Oh, ya. Va a quitarle un poco de agua porque no, no. Vamos a hacerla así, vamos a hacerla así. ¿Ya se está preparada acá? ¿Bien? ¿Tú también? A la cuenta de... Uno, dos, tres. ¿Y el agua? ¿Dónde está? A ver, vamos a escuchar hipótesis. Hipótesis son aquellas deducciones que pueden hacer los científicos antes de comprobar un resultado. ¿Qué creen? Quiero escuchar tres distintas de todos ustedes. ¿Qué le habrá pasado del agua? Por acá. La escondí. Bien, esa es una hipótesis. Segunda. Segunda. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Charlotte. ¿Qué piensas lo que pasa con el agua? Yo la hago por otra cosa. La escondí. Sí, esa sigue siendo una hipótesis. Ya. Segunda, otra distinta. Allí nos quieren comentar, Alejandro. Veamos. Hola. 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 Y la chaya absorbió el agua. Esa es una segunda hipótesis. Muy bien. Vamos con la última. ¿Quién le habrá pasado al agua? A ver, ¿alguien más puedo tener distinto? Te escuchamos. A ver. Creo que se secó. Se secó. Mira, una hipótesis muy válida. No veo tanto sol. Está un poco complicado, pero puede pasar. Así que muy bien. Y yo tengo, entonces, el resultado. Para comprobar lo que hacen los científicos y ver cuál de las tres hipótesis será la correcta. Y aquí siempre estuvo el agua. ¡Ah! Surgió una hipótesis nueva. Se congeló. Y esto sucede. A veces los científicos quieren descubrir algo y resulta que surge otra cosa. Pero igual puede ser aprovechado. Como por ejemplo, este caso. ¿Pero será hielo esto? ¡Ay! ¡Ah! Este lado, ¿ah! Parece nieve. Este lado hace bastante frío, pero yo creo que para congelar el agua hace falta estar a menos cero grados. Así que yo creo, miren, hasta se está cayendo y no parece hielo. En realidad, ¿saben qué? La química está en todos lados. Está en la cocina. Y si yo les digo a todos ustedes que todos, incluyéndome, hemos ocupado este químico en algún momento de nuestra vida. ¿Interesante o no? ¿Qué será esto entonces? ¡Gel! ¡Muy bien! ¿Y qué pensabas? Perdona, que aquí hay otra hipótesis. ¿Fueron? ¿Fueron mojado? Con formujado. Con formujado. Estamos cerca, en realidad, de la respuesta. Es un hidrogel. Y nada más, nada menos. Es el relleno de los pañales. Entonces, lo conocen para que el agua se convierta en gel. O en este caso puede ser, por supuesto, el agua. O si se ocupa en los bebés, en las guaguas, puede ser entonces el orine. Y así, de esa forma, el pañal absorbe todo el líquido. Pero ¿saben qué? Si les gustó este experimento, ustedes lo pueden hacer en casa. ¿Se les ocurre alguna forma? Uno, ocupar un pañal limpio, limpio, cortarlo y van a conseguir el relleno que se puede tocar con la mano. Yo no lo hago porque estoy ocupando los guantes y no pasa absolutamente nada. ¿Y saben qué? Esto no es un desecho. En el fondo, ¿a quién le gusta tener plantitas en casa? Levanten la mano. ¿Ayudan en casa a mantener plantas? ¿Sí? Yo tengo como 60 plantas en mi casa. Y Sergio, que es nuestro astrónomo, tiene como 95 plantas en su casa. Él me supera. ¿Y saben qué? Yo siempre le paso esto a Sergio para que él, en sus plantas, las que llevan mucha agua, uno puede colocarlo en las raíces. Y como es duda a mantener el agua, ¿qué estamos haciendo? Primero, aprovechando el material. Segundo, ahorrando agua. Y tercero, beneficiando la plantita para que siempre se mantenga en edad. Así que imagínense en el norte, que no llueve tanto y hay mucha sequía, ¿cómo nos puede ayudar este químico a mantener cultivos y a favorecer la agricultura? ¿Les gustó el experimento? ¿Lo van a hacer en sus casas con pañales sucios? No, con pañales limpios. Un aplauso para ustedes, muy inteligentes. Miren cómo terminé. Así que me voy a sacar los guantes. Miren cómo se pega el hidrogel. Y como les dije, no pasa absolutamente nada si lo tocamos con la mano. Creo que por comodidad y por seguridad yo ocupaba los lentes porque estoy ocupando otras botellas. Pero, ahora que todos ustedes son expertos, científicos y científicas, acá en este momento, ¿qué pasará con este líquido? Ya vimos un experimento, vimos el otro, que era un poco más lento, y tenemos este tercero. Una pista. ¿Qué hay en la botella, aparte de ese líquido? Hay un líquido que parece agua, colorante, y hay algo más. Oxígeno, ¿están de acuerdo? ¿Hay oxígeno o no? Me gustó tu respuesta, muy bien. No solo oxígeno, hay aire. ¿No quieres comentar algo? Puede haber nitrógeno, porque el aire contiene varios elementos, muy bien. Y entonces, de acá a acá, seguramente hay aire, sí. Dióxido de carbono, por supuesto que seguramente hay, porque es lo que nosotros, por supuesto, expulsamos al respirar. De acá a acá, entonces hay un gas con muchos elementos, incluyendo oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. Si yo agito, voy a hacerlo acá. Ah, es que ustedes vieron, es como un azul morado. ¿Y saben qué? Violeta. Ahora, cuando yo estoy agitando, ¿qué se está incorporando al agua? Había azul de metileno allí, burbujas. Y esas burbujas representan nada más y nada menos que el oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá oxidando esta reacción? Y miren el resultado. Sin necesidad de agregar otro líquido, cuando nosotros agitamos, también podemos oxidar una reacción. ¿Les gustó este experimento? Sí. Qué bueno, porque les tengo una pregunta. Si esto se oxida, ya lo comprobamos. Yo lo voy a dejar reposar, y me recuerdan ustedes, antes de terminar, volvérselos a mostrar. Seguramente va a volver a ser un poco transparente. ¿Qué otras cosas se oxidan? ¿Qué ejemplo conocen ustedes de oxidación? El metal, muy bien. Por ejemplo, una mesa, sí, expuesta, puede ser que se oxida el cobre. ¿Algo más? Las frutas. Muy bien. ¿Qué fruta? A ver. ¿Qué fruta se oxida? La manzana es mi ejemplo favorito de oxidación. El plátano. Uno corta, se oxida. ¿Qué piensas tú? Aleto. La pera también se puede oxidar. Te escucho. ¿Sí? ¿Sí? Tú, cuéntame. La madera, quizás puede ser, aunque el metal y algunas frutas son el mejor ejemplo. Y si yo, ajá, vamos a terminar con él, Ale, a ver si. El hierro, el metal. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo de oxidación? El oro. ¿Algunos minerales? Dice que el metal con un palo se oxida. ¿Sí? Puede ser. Si está en contacto con el oxígeno o con el agua seguramente se va a oxidar. El bronce, puede ser, quizás, dependiendo de la calidad del metal, se va a oxidar menos o se va a oxidar un poco más. Pero, ¿vamos a terminar contigo? Se puede poner celeste, ¿no? El oxígeno se incorpora y esa oxidación puede generar distintos colores. Pero, ¿ustedes sabían que nosotros, los seres humanos, también nos oxidamos? ¿Sí? Ese es el precio de poder respirar oxígeno, que poco a poco vamos, entonces, perdiendo o oxidándonos a medida que avanzamos en los años. Pero, ¿saben qué? Ya estamos terminando, pero les tengo un último experimento. ¿Y saben qué? Este camión lo transformamos en un escenario, pero también es una impresora gigante. Y eso los voy a mostrar porque, primero, quiero que me identifiquen ¿Quién es este famoso? ¿Lo reconocen? Ah, está al revés. Pero aún al revés, ustedes se dieron cuenta. ¿Quién es? La roca. ¿Les gusta cómo actúa? ¿Sí? Pero si está dada vuelta, ¿cómo lo identificaron? Si está al revés. Ah, la cara. Igual el cerebro está acostumbrado a ver rocas. A ver la cara y, por ejemplo, él es muy famoso. Uno, yo lo voy a dar vuelta. A ver si ustedes tenían razón. Vamos a confirmar. Oh, sí es la roca. Pero, yo les tengo otra imagen. Que justamente la acabamos de imprimir porque quiero que confirmen si es la roca. Vamos a darle vuelta. ¿Quién es? La roca. La roca. O sea, es la misma foto. También está al revés. ¿No? ¿Qué piensas tú? ¿Está al revés? Sí. Ya tengo la roca. ¿Tú pensabas que estaba triste? ¿Está triste? No está triste. La roca está de vuelta. Vamos entonces a girar, a ver si tienen razón. Y, wow. Quizás esos detalles, algunos, nos podemos dar cuenta. Pero, este fenómeno tiene que ver con nuestra percepción. Porque nuestro cerebro siempre ve caras. Oh, cosas que pasan porque el viento está un poco fuerte. Miren. Nuestro cerebro siempre está acostumbrado a ver caras. Incluso ustedes lo identificaron muy bien cuando estaba al revés. Y, en este caso, nosotros, aunque él tiene estas características. Igual el cerebro lo identifica como un rostro normal. Y, cuando le damos vuelta, terminamos de ver todos esos detalles. Pero, con esto quiero concluir que no siempre debemos quedarnos con lo primero que observamos. Sino que tenemos que seguir confirmando. Y, sobre todo, a veces, darle vuelta al asunto. ¿Les gustaron los experimentos? ¡Sí! Un aplauso para todos ustedes en su día. Y, antes de terminar y despedirnos, ¿les parece que nos tomemos una selfie allí? ¿Todos en su posición? ¿Sí? Ya, la voy a tomar yo. Y, veamos, allí estamos casi todos. A la cuenta de tres. Uno, dos, y ahí quedó para el recuerdo esta fotografía. Muchas gracias a esta comunidad por recibirnos. Espero que les haya gustado. Y pasen un excelente día del niño y la niña. Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso para todos ustedes.